EXCESO DE MENTIRAS EN LOS ARGUMENTOS DE LA INDUSTRIA La industria de la comida chatarra quiere hacernos creer una serie de mentiras sobre el nuevo etiquetado en alimentos y bebidas. MENTIRA 3 Los sellos para el nuevo etiquetado se determinan sobre una porción de 100 gramos o mililitros, por lo tanto, los productos que se consumen en porciones menores no deberían tener sellos. Esta mentira pretende confundir al consumidor y hacerle creer que necesariamente hay que consumir 100 gramos de un producto con sellos para caer en un exceso, y que si comes menos, no hay problema. La verdad es que los sellos de advertencia se determinan por el contenido total del producto, no por una porción en específico. Esto quiere decir que aunque un producto sea menor a 100 gramos o mililitros, si tiene un sello de advertencia, significa que ese producto contiene un exceso del nutriente crítico señalado, es decir, exceso en azúcares, grasas o sal. Por ejemplo, una mini chatarra no deja de ser chatarra por ser pequeña. Así, aunque sea una mini porción, los consumidores sabrán que ese producto tiene sellos y no es saludable. Incluso, si el empaque es de un tamaño muy reducido, veremos a los mini sellos, que indican a través de un número la cantidad de nutrientes críticos que el producto tiene en exceso. Y así estaremos mejor informados. Así o más claro, no nos dejemos engañar por industria chatarra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!